hola amigos cómo están sean bienvenidos a claquetox estamos en un nuevo episodio un episodio más estamos de regreso esta ocasión no hay invitados pero estamos los mismos de siempre los que crearon los que fundaron salud en amigos cómo están yo no soy fundador tampoco yo así yo sí es verdad es verdad iván y yo somos una vez pero ya son partes es importante como vieron ya en la foto un empleado pasada pues pues ya ya son la cara ya ya hasta el ferry ya no está en el banner ya lo quitamos pero ustedes y así que disfrútenlo estamos el día de hoy para hablar de pues nada en específico como ya les dijimos ya no hay ya no hay un tema ya ahorita lo van a ver ustedes en el título cual al final fue el tema pero ahorita nosotros no tenemos un tema ahorita vamos a ver de qué sale y de eso pues basaremos el cómo se titula el capítulo pero espero les guste porque va a ser medio medio improvisadón de cierto aspecto antes que nada miren ahí les voy a compartir nuestras redes sociales por si gustan seguirnos vamos a ver cómo se ve vamos a ver cómo se ve creo que ya lo pueden ver ahí está ahora pueden ver ahí están nuestras redes sociales ahí nos pueden ver todos bonitos como les digo el banner oficial los oficiales como dicen tres blancos por cierto como siempre hegemónico vamos vamos primero que nada solamente si hay un tema específico con el que vamos a empezar y ya de ahí iremos viendo que es la película del año la película del año la película de del siglo muchos dirían que pues lamentablemente no hemos visto todos bueno gracias yo por suerte no la he visto pero creo que tengo que entender que algunos de ustedes sí así que díganme la recomiendan o que quieren decir de sound of freedom dale tú primero sam primero que nada buenas noches aquí sam sánchez con la actitud de hablar de una película que cambió la vida de muchos sound of freedom trata al respecto de la trata de blancas en este caso para menores y la verdad esta película lo interesante ha sido la conversación al respecto de ella porque cuando tú la ves si es un tema delicado tratar porque es una realidad que está pasando la sociedad pero la hiper mamaron cuando no tenía que ser hiper mamada esta película si no hubiera habido este 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 por así decirlo esta plática en redes sociales siendo que esta película hubiera pasado una semana y adiós en el cine yo les puedo decir que no fui con expectativas y también hay que entender que hay que tener respeto al en este tema este lo que les puedo decir de la película es que cuando la vi la verdad no me esperaba mucho la primera parte de la película como que siendo que está muy bien bajada también pensando que no tiene tanto presupuesto pero ya llegó ya llegando al final no mames o sea me sentí que estaba viendo rambo en donde un güey puede contra 50 narcotraficantes que traen hasta los dientes de armas y por la magia del poder y el amor y porque él es norteamericano y el latino es malo se pudo salvar pero de ahí en fuera o sea entiendo que es una película que quiere hacer conciencia pero les voy a decir o sea les voy a decir algo que neta si pudo conmigo al final de la película el productor mexicano eduardo vera hasta aquí y próximo candidato a la presidencia el próximo candidato correcto este dijo a ver si se sienten abrumados y se sienten que la verdad es un mundo jodido se entiende perfecto y en vez de decir ah pues puedes tú donar dinero a esta causa puedes apoyar con los temas psicológicos de la persona con el dinero no sigue comprando boletos para que la gente vea esta película y fue como mamón no seas payaso estás haciendo conciencia a la gente no tienen que ver tu película tienen que apoyar a una causa de ahí en fuera considero que es una película que si tiene buenos buenas intenciones un raciocinio pero también llegamos a ese punto que uno de los inversionistas de la película es un pedófilo entonces pues hay pros y contra de esa película y van sin recomiendo tú qué piensas al respecto mira pues principal puedo decir con todo respeto que es una película pantalla pendejos la película tiene un guión muy pobre güey y una narrativa muy mediocre en la que al protagonista todo le sale bien de que así güey casualmente atrapea a este pederasta y este pederasta me dio la ubicación de unos niños siendo que son sumamente desconfiados y casualmente tengo un amigo que conoce a la policía de colombia y casualmente este güey conoce a un güey que se dedica a salvar niños y casualmente conozco un amigo que es multimillonario que nos puede prestar un chingo de lana para montar una trata y casualmente así güey una película es llena está llena de coincidencias que no muestran ningún reto al protagonista por más que digan que está basada en una historia real pues no es cierto güey o sea la película es muy diferente una película que está inspirada basada o sea siempre tienen algo de ficción no es por demeritar los los hechos que hizo todo lo que hizo Tim Bálar el hombre de verdad Tim Bálar Tim Bálar pero pues obviamente te lo tienen que plantear como más ficción dudo mucho que él se haya metido en una isla y se haya en medio de un chingo de narcotraficante y se rescatado a una niña güey o sea me parece imposible güey no no porque no no tuviera las intenciones de hacerlo sino porque me parece imposible la película neta no muestra nada nuevo güey no muestra algo yo sé que es cuando se hace una película de estos temas pues es o te queda muy de la verga como cuties o te queda muy muy bien pero artículos no muestran nada que se haya hecho antes o sea como la estuvieron vendiendo la gente de que destapaba la ética mundial y que la estaban silenciando no güey o sea no me parece o sea yo sé que la comparación es rara y a lo mejor muy clásica güey pero spotlight atacaba a alguien directamente o sea spotlight te atacaba y decía mira güey esto pasó con quien con la iglesia de boston güey pues de padre fueron estos güeyes todavía hay un chingo de casos involucrados con la iglesia o sea te mostraba un culpable no no te daba esta historia como de de ficción güey o sea no 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 creo que la reina de de belleza que sale en la película haya existido en la vida real por así decirlo o sea ya haya hecho esto no no lo sé si alguien sabe por favor infórmelo en los comentarios pero es una película mediocre o actuaciones medianamente buenas el mejor personaje de la película diría que es el del vampiro que sí creo que lo hace muy muy bien pues sin nada la recomendaría sí sí como dicen es una película para concientizar si necesitas que una película te crea una conciencia te haga haga conciencia sobre un tema que todos sabemos que está mal y que está de la verga pues vela si no pues no pasa nada si no la ves si sabes que esto está mal sí o sea porque justo lo que dice van es es súper cierto que spotlight habla directo de una institución pero aquí ni siquiera es como de a son estas personas de esta parte del mundo o a son estas personas que están asociados con el gobierno no o sea hasta llega un punto que parece plástico parece parece de una historieta cómica que es como si el latino que vive en colombia en méxico y en venezuela es aquel villano y el norteamericano es el único que va a salvar a la sociedad y es como mamón o sea no me jodas ya estamos en pleno siglo 21 donde se entiende que hay muchas personas en el mundo que es eeuu es irak es canadá es venezuela es méxico que existe la pedofilia y no necesariamente el norteamericano tiene que seguir resaltándose que el mexicano es el culpable hasta eso me caga porque los los propios realizadores son cabrones de méxico y están manchando como la imagen del latino haciendo que el norteamericano siga siendo parte de como este eres el súper capitán americano no sé si te pasó eso iván pero un poco si lo veo pedosa y reitero o sea yo sí creo que en peli hay muchas películas que han abordado este tema mucho mejor o sea ya dijimos spot light esta misterios skin por la gracia de dios hasta la de coquín phoenix way como se llama la de coquín y word never really lo toca a lo mejor un poquito un poquito más superficial pero lo toca hasta taxi driver we lo hace de una manera muy por encima y está sabes o sea no no es algo atrevido o sea que no está mal la intención si es que tenía la intención primeramente no sé si la intención era hacer un chingo de bar o para conocer más a este tema pero sí como película es una película regular diría yo regular mala regular no me parece buena por más nada yo tengo una duda voy a usar ya a la peli es una peli acción supongo como como género estructural es acción no un poco como si la evaluamos como a mí si la evaluamos como medio de eso drama cómo queda o sea tiene tiene buenas secuencias de acción está por lo menos genera una intriga inicial que que se sostiene por la película este o sea que a qué es comparable pues o sea una película de búsqueda implacable de niam nison o no sé pero es que decenas de acción tiene solamente o sea dos una de que está una y sé que está raro decir una de acción pero es que se siente como esto porque la toman con una una película de infiltración por así decirlo hasta de espías se podría decir de alguien que se infiltra pero no no sientes el riesgo al protagonista no se siente el suspenso wey todo le sale bien está llena de casualidades no hay un reto al protagonista ningún momento de la película o sea yo lo que te puedo decir leo es que o sea llega un punto de la película en el cual como que eso se lo dije a mi hermano que fui a verla con él como que se siente que a huevo como que dices te ponen como escenas o te ponen como momentos como de ah siéntate triste porque el niño está pasando esto ah siéntate el triste porque el policía que está salvando el mundo su esposa y él dicen esta niña que tenemos que rescatar es como si fuera mi hija pero yo no sabía la existencia de ella hace un día pero ya es mi hija no entonces como que siendo que es esas películas de de estudio que salen en la televisión como que dices wey o sea por el poder de la familia la gente se va a salvar como que se siente así y justo lo que dice iban o sea las únicas escenas de acción son como las del final pero es un deus ex machina donde por ejemplo hay 50 personas con armas de alto calibre y todo y de la nada este wey que es el norteamericano que está cuidado por toda la gente en la noche casualmente nadie afuera de su cuarto lo está buscando y el wey puede andar en todo el campamento con 50 guardias a la deriva que nadie lo topa es como y aparte dijeras bueno pues va de negro algo así el wey va con un un una chamarra caqui que se nota por la luz que hay y dices a saber wey brother y hay una escena al inicio no sé si les molesta pero a en la que rescata al primer niño este el niño lleva una medalla wey ah no mames el niño lleva una medalla entonces cuando se presenta pues yo soy tim ballard y la chingada no le dice tim si es timoteo en español no y el niño se saca una medalla o de un santo me imagino no sé dice timoteo la medalla wey o sea casualmente como si fuera su salvador wey muy conveniente ya que es que aviso de él el que lo interpreta no a tim ballard que fue jesucristo y es el adagüe o sea es tuya timoteo así como si fuera un salto santo salvador yo desde eso desde que vi que que tenía o sea que estaba como muy influenciada por la religión si me si asumí que tipo de virgo iba a ser o sea de que cuando vi que le iba a traer ángel estudios wey que la trajo que trajo el último hijo de dios fue que dije que creo que creo que esta madre ya sé por dónde va y la verdad es que con lo que dicen más y más me imagino cuál es el tema de la película o sea que es una película algo hasta no sé si hipócrita pero sí como muy de no sé si así hipócrita hasta que hay que ladrar al respecto yo sé es muy superficial demasiado superficial la la película o sea no como la estuvieron vendiendo de que destapaba la élite wey la querían silenciar no wey no la película sin pedos te la puedes topar en canal 5 o sea no hay sí sí ni no o sea neta algo que le debo reconocer al visto bueno los primeros 15 minutos están muy bien hechos o sea para el presupuesto que tiene los primeros 15 estaba ok ok a lo mejor si estoy juzgando mal no wey o sea a partir de eso es como que la alargan de más la trama wey sabes otra vez reitero la narrativa está horrible llena de coincidencias o sea sí aquí el único pedo es que la gente abrió los hicos sin haber visto la película wey o sea cuando pasa eso es que ya o sea pudo haber no pasado nada wey y ya pasaba de noche pero bueno se generó una conversación que desafortunadamente pues no sé wey es como a ver el mexicano es muy conservador ese aspecto wey o sea vive a base de ese tipo de cosas y y tristemente se generó una una discusión con la película así de una persona nefasta como es ver hasta aquí lo siento por decir entonces podríamos decir que esa hora frío es una película ¿cuál sería la palabra? ¿mediocre? ¿hipócrita? no diría mediocre porque tampoco es un bodrio pero sí diría que es muy básica muy muy básica o sea verastigiosa verastigiosa muy muy básica mediocre es la media mediocre es la media yo podría decir que es intrascendente o sea tiene un tema y aborda algo que es una realidad muy culera pero si la peli la ves ese día y ahí bueno es como que wey voy a volver a peristar uno freedom para cambiarle la vida no o sea fue por nada más amor wey ya ok ok pues así está bien yo yo cuando yo la veré el martes leo la veré el martes ya cuando la veamos veremos eh y platicaríamos un poco más de ella ahorita no tengo ganas de verlo así que digas pero pero bueno yo creo que sí lo haré regresemos al dime algo bueno de en esta ocasión nomás traigo una porque ya la vez pasada hicimos un buen y si nos alargamos un buen pero ahí tienen cuatro imagencitas vamos una por una eh se está por estrenar la monja 2 a mi la monja 1 me parece ser una de las cosas más horrorosas que viste en mi vida y no en el sentido de miedo sino en el sentido de que está bien culera díganme algo bueno de la monja 1 nada wey yo creo yo creo que lo mejor de la monja es que puede ser el mejor cosplay de leo creo que le puede quedar perfecto ah cabrón como culero pon la cara como la imagen pon la cara como la imagen y vas a ver wey wey se parece a la monja a ver díganos en los comentarios si leo es la monja yo no vi la monja 1 yo no vi la monja 1 yo ni me acuerdo de ella wey al chile no wey pero en cual salia osea la monja en cual salia de que en la monja y en el conjuro 2 ah el conjuro 2 el conjuro 2 es cabrona wey el conjuro 2 es pendeja wey a mi me gusta mas la 2 que la 1 wey osea esta muy cabrona el conjuro 2 eh aguanten esa aguanten esa porque aguanten esa porque esta es esta pregunta aguanten esa wey aguanten esa porque tengo una pregunta sobre eso eh díganme alguno de blockbuster el olor como que de blockbuster osea no osea algo bueno de blockbuster era perfecto wey si era bueno de blockbuster wey aparte me mamaba el pinche sonidito cuando entrabas de tu 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 es que yo no iba a blockbuster o no su clase trabajadora este cabron que te ibas al tianguis por tus películas wey o como yo iba a otro lado pero bueno si hablamos de rentar películas en general osea neta me mamaba eso de que nada mas a veces te ibas por la pinta wey del la el poster de la película y la sinopsis en la parte de atrás y decías esta mera osea asi yo yo vi muchas películas osea neta no no ha sido un blockbuster iban si pendejo estoy jugando pero yo iba a rentar casi siempre a otro lado porque a la vuelta de mi casa había otro que no era blockbuster pero wey el blockbuster olia olia sabroso wey osea olia rico wey no se como explicarlo wey es un olor al sombra al sombra y pues yo soy de mochi wey ya máximo consigo tacos de canasta cabrón para seguir para botanillas y y no mames pinches pom pom si la verga wey jajajaja no la verdad ya me imagino al león niño gordito chico mamá vamos por una peli de blockbuster pero por que por los dulces mamá por los dulces no era un pendejo no a mi me daba a mi me daba culo de morrito pasar por la zona de pelis de terror wey me daba culo yo yo siento que el james gong es como iván que no hace las cosas por mala onda pero se echa comentarios que no quedan en el momento yo siento que esa es la referencia de james gong en nuestro universo cine talker no yo si pienso algo bueno de james gong es que si tiene un amor cabrona a los superhéroes wey osea si es un fan wey como por así decirlo osea si si se siente que ama este pedo wey porque siempre ha hecho películas wey superhéroes wey hasta tiene una bien churrada wey con el wey que hace a dwight en the office este como se llama el vato que hace a dwight en the office tiene una película también con un superhéroe así tipo kickass como del 2009 y esta pues esta cotorra wey pero por ejemplo creo que si a sus proyectos wey osea salvo quizás guardianes de la galaxia 2 que a mi si me gusta todos me han parecido buenisimos wey osea y la neta a mi si me tiene como que muy emocionado que haga superman legacy no se me viene otro director a la mente quizás los hermanos en su momento dije los hermanos doffers los de stranger things estarían interesantes para una película de superman pero cuando dijeron que james gong yo si fue como si papa tu eres el elegido tu eres el elegido sabes que yo lo que creo que james gong respeta mucho a sus personajes porque por ejemplo james gong hizo scooby do 1 y 2 wey y la neta son unas muy buenas pelis porque ese wey respetó la esencia de lo que es scooby do cotorrear hacer que shaggy y expulser a unos pendejos freddy daphne y vilma haciendo como que la investigación chida y hasta eso se vio mucho en guardianes de la galaxia 3 que el wey respetó a rocket y tiró perdón es que esto bueno es fue escritor de scooby do 1 y 2 no no ok y del amanecer de los muertos de saque snyder también fue escritor si yo creo que es eso la escritura y hasta la dirección de sus personajes como que respeta quienes son ellos y por eso se ve reflejado en la peli pero también es lo que decían osea por ejemplo con rocket yo siento que está muy chido como es que hizo este arco de pues lo vio como una persona pero no un animal que a tal grado llegó que la organización peta si no mal me acuerdo que dijo wey esa película está súper aprobada y es como de ah pues que chingón hice bien mi trabajo y me reconocen por algo que ni me esperaba que iba a pasar aquí por la cabeza entonces siendo que eso está muy padre de james gong y yo siento que es un wey súper buena onda osea que llegas con el y le hablas y como que te dice wey osea hablemos de cine wey pero no mamador hablemos de cine de algo que no me gusta y tiene mucho contacto por sus fans en twitter wey osea siempre está contestando wey pero eso también es más si la neta osea quieras o no eso no cualquiera lo hace si pero creo que es bueno más bueno que malo wey porque si como que tienes una no se algo te interesa hacia lo que dicen lo que quiere ver o lo que dice el público de ti sabes de tus proyectos wey eso está chido osea yo no veo a no se wey a Tarantino diciendo en el en twitter abro hilo de preguntas y respuestas no osea no lo veo yo lo que decía que de lo que decía es que siento que también es algo que puede salir mal osea el tener ese contacto tan cerca siento que ha hecho que es lo que ha hecho que cosas como lo de galgador lo de osea todo este tema de confundir es lo que yo creo que es el problema por eso no creo que sea tan bueno ok tu leo algo bueno de James lo que dijo Sam de las pelis de Scooby do wey son tremendas wey son tremendas me encantan wey ahorita la neta se envejecieron asi medio culero wey hace poco las volví a ver y si dije que verga wey esto lo hace ahorita wey y si se lo cargan wey algo asi de que ahorita la neta el wey es un artista wey sabes una peli superiores de el y pues si dices de que convencionaron asi pero siempre tienen algo diferenciador wey tipo la igualdad de la galaxia nueva pues el plano secuencia mamador y las rolas que mete están bien vergas wey a chile y wey suice de squad está bien vergas osea la neta es un artista wey sabe mover la cámara sabe narrar sabe hacer las cosas divertidas es un gran director wey es un gran director osea yo creo que de hablemos directores de películas de superhéroes actuales creo que james gunn y matt reed son los mejores wey asi ahorita actualmente wey sin pedos osea estas dejando atrás a nolan bro como no actuales wey actuales osea nolan fue hace 10 años ya que cerro ese ciclo te estas olvidando del director de antman quantum man peyton reed peyton reed wey pero esas de scooby doo wey osea lo chingon de las películas de scooby doo wey yo era super fan de niño wey y siempre me ha gustado mucho las películas de scooby doo fui muy fan de las inclusive las caricaturas que sacaban las películas animadas que estaban muy muy vergas wey ah me encantan wey muy muy vergas wey neta este pero esa película la puedes ver tanto de adulto como de niño y la disfrutas igual porque es como los scooby doo los puedes ver siendo un niño pero osea como tiene muchos chistes en doble sentido wey como que lo captas muy 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 vergas sabes muy 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 chingo wey el shaggy que es marihuana wey el shaggy que es marihuana wey el shaggy que es marihuana wey osea jajaja pero y que quiso hacer a a a Dafne y a y a como se llama la otra Vilma 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 lesbianas en Wes Anderson Wes Anderson nos da una excelente estética pero yo siento que y eso lo he dicho que que osea esta padre que tenga un sello pero llega un momento que siento que ya no se va a salir de ese sello y cuando algo algo diferente como que la gente no lo va a aceptar igual pero yo puedo decir que la paleta de colores y que los movimientos de cámara están chidos no todos hacen eso y puede ser una inspiración para muchos ajá a mi a ver tu el tren de tiktok pa a ver hazlo tururu tururu jajaja 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 a mi pues yo si soy fan de su cine no diría que el mas fan wey osea si me parece que es un gran director que sabe escribir muy verga así que sus películas pues se sabe distinguir sabes distinguir cuando es una película de west anderson a cuando es una película normal sabes si creo que tiene su sello muy muy cabrón si siento que en sus últimas dos películas ha sido west anderson copiando la west anderson aunque no estén de acuerdo conmigo pues me vale tres tareas este pero me parece que toca osea de royal tenemos eso para mi es una puta obra de arte y fantástica mister fox para mi igual es una obra maestra y la isla de perros me fascina wey en cuanto al stop motion me parece que es de los mejores haciéndolo actualmente en películas stop motion me gustaría que su siguiente película fuera stop motion pero si en sus últimas dos me han quedado a deber a deber y a deber bastante vaya a ver si pero últimas dos siendo este la de este año que sería si no no la otra la asteroid city asteroid city la pasada esa esta west side story no no west side story no friend dispatch friend dispatch friend dispatch perdón the friend dispatch es que como salieron el mismo año ah cierto si 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 esa historia está bien piñata si si no me gusta este bueno no continúa iván continúa no pues justo iba a preguntar eso que como se llama la nueva wey porque de henry bogart la algo así de ajá es la historia de henry sugar o algo así no a ver es el cortometraje que va a salir en netflix si no mal me acuerdo ah cabrón sale este ralphine es el que hace voldemort no pa te has perdido si no si si sale beneddy cumberbatch no si sale beneddy cumberbatch ah con beneddy cumberbatch perdón y pero también sale el que dices sam ah si también sale este ralphine es si si sale este wey sale beneddy cumberbatch de patel y no me acuerdo que otros pero es la es la es de un libro de de roldal pues pues yo siento yo siento que hasta eso como realizadores que queremos ser siendo que hay veces que cuando tú tienes un sello y es algo atractivo para la gente ya puedes tú darte como los permisos o el gusto de hacer algo que quieras no porque por ejemplo de french dispatch y a ser y city yo creo que es como los estudios fue como wey yo sé que tú haces bien las cosas y a la gente le gusta tu estética haz lo que quieras o sea que siendo que es una enseñanza para los que hacen cines como si tú haces bien tu trabajo y lo distinguen eventualmente los estudios te van a te van a te van a apoyar de cierta manera cuando inicio no entonces creo que puede ser una buena enseñanza de él la historia de henry suga esa mero es un corto no tengo entendido ajá beneddy cumberbatch ralph fynes de patel ben kingsley ajá este wey ya hace mucho que no lo veía en una fecha película y richard ayo quien sabe que cuándo va a durar 39 minutos ah esta super bien esta larguita si pues es un como se dice medio metraje medio metraje medio metraje medio metraje si el cuño de 30 a 1 es medio así es si correcto ya pinchele mamarracho lo ponte así pues para jalar que prefieres se me acaban de ocurrir basicones si pueden poner otros estaría chido pero vamos a sacar estos primero dos películas este año fincher escorsese a ver pero que prefiero cual prefiero ver o en general de su cine que prefieres que prefiero de fin de fincher o escorcese si objetivamente escorcese no las dos escorcese objetivamente o sea o sea o sea es que para o sea sé que suena medio mamarracho pero creo que escorcese si ha marcado mucho más su huella en lo que es el cine que de pincher we a pesar de que yo soy súper fanático de pincher we o sea creo que aunque muchos digan ah es que escorcese solo sabe ser películas de gangsters y la chingada taxi driver we la pasión de cristo we silencio we o sea es un director que te sabe y ahorita la pasión de cristo la pasión de cristo y me gusta esta faceta que trae ahorita de como que hacer películas históricas we o sea sé que la primera es esta de killers pero la siguiente como que también va a estar basada en un hecho histórico me mama esta nueva faceta que traes lastima que ya está muy rojo pero objetivamente como dice leo que no me gane mi fanatismo escorcese creo que si es muy muy superior sabes si leo no pues escorcese pues no no hay creo que no hay debate no te da la venda así ni cerca we no we si te has aprobado una muy muy fácil o sea que por cierto es que el fun fact que vi el otro día es que no me acuerdo exactamente los tres años pero han habido tres años incluyendo este en el que han salido películas de fincher man 1997 si no me equivoco una es 93 a ver si me acuerdo una fue de de insider o sea de insider esa no la he visto la tengo en mi watch list justo es de michael man pues 99 y 2023 creo esta cabrón la neta esta muy chido la neta esta muy chido eh sofía o francis fort copos gracias por pasarme bro yo también quiero hablar pero no importa mi opinión porque tengo barba tengo barba john watts o peyton rey o el christopher columbus a ver chile chile vamos a hablar de fincher y discorcese we yo voy a hacer la pinche opinión impopular pinche fincher es la verga we es la verga ya sabemos o sea aquí fincher puede hacer películas tan buenas como seven we puede hablar de la red social we puede hacer un house of house of cards que su primera temporada que es una pinche majestad mind hunter mind hunter we o sea escorsese aquí se queda un abuelito we fincher está revolucionando el cine y está haciendo muchas cosas que escorsese solo se quedan los gangsters we no para mí fincher tiene la segunda película de detectives de la historia we que se ven a chile para mí se ven es la segunda mejor película de detectives que existe cuál es la primera para ti memories of murder pero no we se ven así te la dejo brad pitt se la deja caer a todos we no no te sabrás alguna de antes de los dos mil diez we pues me dice a mi guasán bro a ti a mí pues en quinto puesto tengo a vertigo de hecho hace un punto subí mi video me estás diciendo que vertigo es peor no que se ven es que que esté abajo no quiere decir que sea mala idiotas es un top 10 no no yo sé que vertigo no es mala lo vas a entender así we tú acabas de decir o sea dices que es peor no no es peor we simplemente me parece mejor esta película we sabes o sea vertigo me parece una puta obra de arte una obra maestra we pero en cuanto a película de detectives we sobre un caso sobre una investigación me parece mucho mejor lo que es memories of murder por mucho y pues también obviamente se ven se ven es una a mí me gusta más sobre que se ven le entendiste a vertigo iván sí pendejo porque puedes explicarme qué pasa en vertigo we ¿cuántas de hitchcock has visto bro? de hitchcock he visto 11 carnalito no y a mí me gusta más zodiac que se ven la neta no ha visto ninguna persona sí wey no quiso responder ¿yo? ¿a mí no me preguntó? sí te dijo a ti ¿cuándo has visto de vértigo? de vértigo ah ninguna we ¿no está? no ha visto ninguna no sí he visto como 5 a ver cuáles wey a ver si cuáles este ay wey pinches mamadores cabrón no te ofendas iván wey o sea no te ofendas wey he visto vértigo he visto psycho que es mejor wey oye wey sí súper infopular he visto dialed in for murder he visto rare window que también es mejor que 7 por cierto pero no es de detectives wey pues es un caso es investigación salvo no es de detectives o sea ¿cuáles detectives? que haya dos weyes que sea de detectives pendejo o sea en dialed in for murder hay un detective subnormal no le pusiste atención a la película pendejo dime le pusiste atención a la película dime a ver Sergio o sea Iván está diciendo que cuando tú eres un investigador wey tienes que estar traumadito de cierta manera odiar a la sociedad y no tienes que ser un wey que toma fotos y está investigando un caso wey eso no es un investigador jajaja 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 no, Ray Windows si es si es si es detectives yo diría que es de investigación yo diría que es más un thriller un thriller de investigación que 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 el Iván se inventa géneros wey se inventa géneros no no pero wey sé que el género no existe un género de detectives tal cual wey pero películas de detectives yo estaba hablando de películas de detectives wey está haciendo el wey de la ventana está investigando es un investigador es una película de investigación wey un thriller no es un thriller policiaco wey es un thriller wey y un detective no está investigando wey ah 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 aquí una película de detectives es un thriller policiaco wey ahí sí lo dijiste correcto no es un thriller ajá pendejos ahí sí ahí sí este wey pero bueno Sofía Coppola o Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola vámonos vámonos no 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 es que yo me yo ya 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 me ca no 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 wey es que yo no me voy a ir de aquí hasta que la que el que el que el Iván acepte que vértigo es mejor que cualquiera de las mamás que dijo wey no 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 seas pendejo no lo es wey no lo es me gusta entonces ¿es visto Memories of Murder Leo? wey es mi es mi es mi después de vértigo es mi favorito después de vértigo ah no te entendiste ahí al informador de Memories of Murder también le he visto wey como pero como pero como vas a decir que vértigo es peor que es que no es peor es que no entiendes wey pero tú dijiste para mí es mejor sí mejor wey no estoy diciendo que vértigo está de la verga tú sabes que yo soy fan de Hitchcock wey no no yo sé que no está de la verga wey yo sé que no está de la verga wey yo sé que no está de la verga pero si dices que es mejor en consecuencia es peor la otra wey de alguna u otra manera habla con mi mano o sea ¿tú cuál decías Leo? cuando dijiste es mi favorita después de vértigo no de Hitchcock eh Dying for Murder pero sí si he visto Memories ah Dying for Murder está muy verga está muy verga está muy verga pero a mí no me hace de venir a decir que Memories of Murder es mejor que vértigo wey es una gran película serio es la verdad que es una obra maestra es una obra maestra wey aquí yo no tengo ningún tipo de dudas pero aquí no me van a decir me van a llegar y van a decirme es que te estás guiando por el fanatismo fíjate que yo no estoy mencionando a Von Jung en ningún momento y tú estás mencionando de que porque es de Hitchcock es mucho mejor wey o sea es tu punto wey ese es tu punto wey porque es de Hitchcock porque es de Hitchcock es mejor wey ver que es una puta obra maestra wey y si puso hincapié a muchas películas igualmente el thriller policiaco wey simplemente a mí me gusta más se ven y si era el puto psico no es que es mamá te gusta más sí wey me gusta más me gusta más wey ahí está ahí está ahí está gracias Sofía o Francis Borkopola Francis wey no tampoco hay debate aquí Sergio por Dios tampoco aquí aquí tampoco hay debate a ver wey a ver wey Francis Borkopola hizo la película de Robin Williams no te quebraste también se hubiera hecho cosas bien chaquetas wey Francis Borkopola si Francis Borkopola hubiera hecho nomás Apocalipsis Now hasta con esa wey wey perdón perdóname pero El Padrino 2 y Apocalipsis Now es mejor que un chingo de filmografías de directores esas dos películas se chingan a a la verga a la verga wey todos los demás o sea ya con eso tienes está bien está bien o Top Gun Maverick no pero pero la calle se la lleva Top Gun Maverick es que esto es complicada esto es complicada con los filtros con los filtros de calle con los filtros Top Gun puede cambiar a la industria wey o sea Steven Spielberg no le dijo a nadie más que ayudó a la industria wey es por eso que por los filtros decimos que es Top Gun verga wey es que es que es que Dune me gustó un chingo y es de Ennis wey pero son películas muy distintas sí wey o sea yo creo que hubiera sido más adecuado que Dune a comparar no sé con Mad Max wey o algo así wey o sea con Top Gun ajá pero pero si ya nos la pone así wey aquí estamos dudando la letra si estamos dudando si es que si están viendo ahí dice Dune no Top Gun Maverick es es que mira a ver por temas de guión es mucho mejor Dune por temas del de lo que te trae la película no la dirección de Top Gun sí está muy está muy verga está muy verga es que también el guión de Top Gun es redondo es que no no es complejo wey es funcional es funcional es redondito perfecto no es redondo es sólido es redondo redondo y perfecto wey sea la verga maverick y Dune a Dune si le puede sacar cositas porque es que también Dune no cierra es parte uno o sea que es parte uno ajá justo no cierra tiene cositas que son incomparables pues pero pero es que aún así digamos ya viste es dos mil veinticuatro y vemos las dos juntas de Dune que es el primer libro ¿no? yo siento que como dice Leo le puede sacar muchos más subtexto las actuaciones la verdad sí está muy bien los efectos prácticos y visuales son una verdad de arte el score hasta yo puedo decir y me gusta Lady Gaga me gusta lo que hicieron en la cena de la playa pero el score que hizo Hans Zimmer creo que se lo lleva de calle wey pero ajá es que ¿sabes qué? la emoción wey comparando una secuela con una primera parte wey sí 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 pero a ver qué a ver a lo mejor si nos vamos qué película es más importante Top Gun pero en puta calle wey sí yo perdón wey me encanta Dennis wey lo amo wey todo su cine me parece una obra de arte wey pero me quedo con Top Gun la película de la década es Top Gun wey me quedo con sí Camacho Camacho lo siento wey lo siento wey pero me quedo con Top Gun pero a ver si les dijera en vez de Top Gun Dune o Blade Runner 2049 puta madre Blade Runner wey nada wey Blade Runner sí Blade Runner Blade Runner 2049 siendo mucho peor que la primera de Blade Runner wey o no mucho peor pero para mí sí es sí es peor no es mucho peor para mí es a ver qué a lo mucho no es mucho peor pero si es mejor si es mejor la Blade Runner original que la 2049 no no mames no no el final cut no sé qué corte habrán visto no sé si habrán visto el corte no o sea la 1 la 1 es muy buena es muy buena es muy 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 buena pero 2049 si es otro pedo sí sí si cierran los 5 si cierran los 5 tú la acabas de volver a ver Sergio no sé si y tú acabas de ver el final cut no el corte del vestuarista o el maquillista yo no he visto el final cut yo no he visto el final cut no sé qué ah bueno entonces de acá entonces de ahí ya perdiste la puta combinación ah pues es que especifica wey que el final cut o la película acabo de decir es que no es que lo acabas de decir wey lo acabas de decir sí lo acabas de decir a mí sí me o sea a mí personalmente sí me gusta más 2049 pero no la original está muy verga wey o sea sí ahorita que la volví a ver dije puta qué buena película wey y y y o sea y 2 me gusta mucho también eh ojo pero sí 2049 ahora bien si sólo tuvieras así sólo puedes ver una de las dos no puedes ver otra sólo ferrari o sólo napoleon 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 es que o sea dejando dejando tras el mame de que es el norteamericano que interpreta un personaje francés o sea sabemos que hollywood tiene cierto tiene cierta forma de hablar ya sé pero es ridley scott pero y es y es joaquin phoenix y sabemos que lo va a ser excelente dejando tras ese mame que sólo es hablar en inglés siendo que la propuesta visual la dirección de arte o sea todo lo que están formando en esa pinche peli se la va a llevar de calle pero durísimo a ferrari o sea en tema en términos de producción se la va a llevar de calle en términos de que pueda generar más impacto no napoleon también napoleon es que no sé es que güey a mi la neta a mi la neta antes de todas las reacciones si me llegabas a decirme la nueva película de michael el man o la y la de ridley scott no mames me voy a con ferrari o sea ridley scott antes de las luces llevaba año o sea que has visto de michael o sea nada más nada más por hit o sea y ya y la acabas de ver hace veces por qué no es de tan mamarracho hoy güey si que estoy visto de los lectores que viste ya de jodido de ridley scott ya tienes un poquito más de perspectiva de su cine güey o sea si solo pero tipo por ejemplo no se te hace que y tengo una perspectiva de que llevaba años sacando mierda no se te hace ajá justo güey no se te hace que hit es mejor que cualquiera la filmografía de ridley scott no es que güey alien también o sea me gusta decir que cualquiera pero está sí podría verlo y perdón pero de las dueldos es una puta obra de arte güey también es una puta joya pero es bastante buena pero es que leo tiene un punto ahí o sea hit la verdad la hemos visto todos güey y es es un peliculón de pies a cabeza pero comparando a clásicos leo como dijo Sergio o sea sí bueno y alien y gladiador güey o sea y si gladiador güey o sea sí son muchas pero güey pero vamos a ver o sea es que sí si tienes razón yo estoy con Sergio en que si te venden no hubieras visto tráiler güey porque en sí tráiler el de napoleón también se me hace que se come el de el de ferrari pero pero si no hubieras visto nada güey si me hubieran puesto de que la nueva de michael man bueno ahí sí te decía sí está de pensar y es que aparte deja tú antes güey o sea el disco hizo last duel ah no mames y luego sacó putas house of gucci güey o sea también está bien cabrón emocionarte o sea es que ese sí tiene un tropezón de director la verdad o sea no no ya está ruco güey ya ya se le van las cabras de repente también al trisbol se le fue la cabra bien culero con cry macho güey de hecho me dijo que me dijo mi amigo que ya vio ferrari que que tienen los asentitos de house of gucci no mames pero bueno pero bueno yo también pero sabes que si nos guiáramos solo por el tráiler y las actuaciones me gustó más la actuación de adam driver la neta o sea a ver en quien confirmarán ahorita a ciegas no importa la película adam driver o joaquin phoenix joaquin pero me gustó mucho lo que viene el tráiler es que joaquin ya lleva muchos más años o sea sí es verdad pero wey adam driver ya neta yo le confío sí sí yo lo considero los mejores actores de generación filpedos o sea sí wey menos la de dinosaurios que hizo o sea tiene mala suerte escogiendo sus papeles últimamente sí pero y joaquin si tiene pero muy buen ojo sí o sea es que joaquin es como dicaprio wey o sea es muy minucioso para escoger sus películas o sea sí sí se ve que ese wey se lee el el pinche guión como diez veces para saber si le convence o no wey porque no neta no una película mala de joaquin phoenix wey estoy pensando puta wey tal vez no ni siquiera es mala una que tiene de mark walbert con con mark walbert como detectives wey tampoco es como que no es mala pero pues está chida wey a ver inner advice es es mala wey ah no te creas sí ya ya me encontré con no verdad es que o sea a lo que voy es que a pesar de eso sigue eligiendo proyectos aunque sean interesantes wey o sea joker también se me hace mediocre pero sabía que ah no no es no es mediocre joker no es mediocre se me hace myth esa es la palabra ajá myth o sea es funcional también repito o sea es funcional sirve sí eh a mí se me hace buena wey buena ya buena wey ah es que no agonía sí también siento que se ha satanizado mucho el el hecho de o sea yo lo hice en su momento de que joker puta copia de toxic driver wey pero pues como o sea sí pero no está mala wey está chida o sea no wey la verdad es de las mejores o sea sí sí de las listas de estrenos que sacan cada mamada semanalmente obviamente joker si te resalta como peli sí mucho por eso o sea también se satanizó sí yo estoy de acuerdo que sí se satanizó mucho porque también hay una moda muy cabrona con mandar a la verga joker wey sí también es que también canso muchísimo la conversación sí cuando salió wey o sea y todo lo hicimos wey o sea yo si la yo dije pinche copia de taxi driver basura wey y no yo pasé por todos los pasos ah yo al principio dije no más esto es mejor que dark knight wey yo también tú también Iván cállate la verdad yo se la venía no no manches no 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 va el leo yo una vez nos emocionaba el leo yo cuando vimos al joker la verdad yo sí me quedé no lo entiendo no lo entiendo hasta me puse a hablar yo cuando dispara a Murray yo se está posicionando tarán en oaxaca pero bueno a ver yo napoleo 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 pistola de los huevos pistola de los huevos aquí esos no son dos son of freedom va a aparecer en temporada de premios no no nada así nada 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 no porque la élita no lo permitiría no y van a decir eso a ver a ver gente de una vez esto esto va para que si son of freedom ya sea que avisa el no este nominado para actor la película no este nominado para mejor película o guión no es porque la élite la quiera silenciar es porque la película es una película mío o sea una película está no diría que es mediocre pero es una película x o sea no resalta el guión no resaltan actuaciones la narrativa está fea la fotografía está x no se hagan chaquetas mentales con que si no está en los oscars es porque la élite la va a silenciar o sea no neta han habido cosas culeras nominadas en los oscars sí pero tampoco si se mamen o sea la versión de cristo tuvo 3 y no digan que que es porque la élite y la chingada porque esta spotlight que ganó el oscar y es acerca de la pedofilia de la iglesia o sea déjense esa chaqueta ya confirmas que este es el podcast más mamón de iván wey Está bien, Iván Saca tus colores No, yo siento que fue el más sincero de Iván La neta Está bien Ya va a terminar diciendo Iván No, me caen los blancos Los marxistas El Sam No, o sea A ver, algo es que tengan conversación Y algo es mamar, güey O sea, no, 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 o sea, gente A ver, ¿cómo es mamar? ¿Cómo es mamar? Por respeto a nuestra audiencia No quiero enseñar algo gráfico Porque eso puede Hacer que la élite esté preocupada Al respecto de este podcast Entonces, yo lo que les voy a decir es que, güey, o sea Estuvo chido, es un morbo La neta es un tema importante a considerar Pero ya, güey, o sea Como dice Iván, mala peli, mal guión O sea, güey Esa película tiene el dinero Y ya está Está el puto pinche Verastagi, güey Estoy seguro que después de Hizo algo, güey Estoy seguro que hizo algo como de Meta este morbo, güey Y ya Empezó la película a crecer Porque, por ejemplo Marta y Gareda, güey No mames, la peli que acabo de ver O sea No, güey O sea Simplemente no Sí, o sea, también si confías en Marta y Gareda O sea Ya, también es muy tupeo ¿Van a votar por Verastagi o qué? No mames Definitivamente Se funda con Pedro Pistona en la cabeza Claudia Sheinbaum Los hijos de Dios Están a la venta Cállate, güey Es que no Nos van a desaparecer Pistona en la cabeza Pistona en la cabeza ¿Por qué van a votar? Por el bronco Por el bronco Claudia Sheinbaum O no, Verastagi Para esas dos opciones Me cambio de país A la verga Hay otra señora Que se llama Siguatulo No sé qué Sochilberg Sochilberg Tiene un nombre como de moreno No sé cómo Moctezuma Este Pistona en la cabeza Otro blockbuster Se retrasa Yo los veo Muy preocupados Por Aquaman Güey Cualquier día Sacan póster El día siguiente Trailer, güey O sea, tranquilos, güey Relajen el ano ¿Decimos en septiembre, güey? A ver Freddy's at night No Güey, qué pendejo Eso de que Van a mandar la digital En simultáneo En Estados Unidos Sí, güey Que iban a ser Un pinche barote, güey Qué pendejo Yo creo que Con México Van a ser un barote ¿México es un baro, güey? O sea Todas las niñas ratitas Así ¿Cómo va la rola? Yo con mi playera De Freddy Faz ¿Cómo va la rola, güey? El rap de Oigan Oigan, el rap De ahí está Un, güey Es que Ese güey Tiene como 100 rolas Pero la que sale En el video Era como la de El hombre moradoso Iban, güey Iban, güey Iban, Iban Me pego, güey Pero No sé qué estoy haciendo Eh ¿Qué te vea? Sí o no, güey Cabrón Qué vergüenza, güey Ay, güey No, güey No me imaginas que salga Esa rola en la movie, güey Aparte El hombre morado Va a ser el de Shaggy, güey Ah, sí, güey No, aquí El tome, güey Que se quitó Sí, güey En la escena Puedos créditos Hola, chicos Soy Ay-Tang gameplay Jimmy Kim Mouse Me hizo el botón Oye No puedo respirar El micrito Cricoso Ah, la verga Ah, me subí Está muy cabrón Que al final Ay-Tang haya sido El hombre morado Todo este tiempo, güey Este Pues A ver Si tuviera Si tuviera que decir Una blockbuster O Wonka O Los Hunger Games Wonka es blockbuster No, güey Pero blockbuster, güey Blockbuster Es blockbuster, güey No, no No Lo hicieron como con 20 balos Yo siento que no, güey A Timothy le pagó 9 millones Por su papel, güey Nada más, güey Nada más Pinche crinchazo, güey No mames Wonka presupuesto 125, man Es decir que esto No es un blockbuster Wonka Wonka 125 millones, güey Esto es un blockbuster De manual El hombre morado Este, a ver Vamos a ver ¿Qué otra hay así como de Próximas teners? Pues nada más A Coman De Marvels Es que mira Otras como Tipo blockbusters Serían como la de Trolls 3 Que esa no la van a usar No mames Vete a la verga O sea, madre Costó Hey Fue de broma Tiene un fandom Bien cabrón Para los Para los mecos Güey, el fandom Es el red, güey Y Luis 2 Red, perro y Luis Y tú, güey Yo sé que hay gente De una edad Que le gusta ver ¿Cuándo salió la 2, güey? Ajá Me acuerdo de una Nada más ¿2020? El ferry cuando salga Sin 3 Cuando salga Sin 3 Es el red, güey Ah, el red Bueno Vamos a ir Algo fuerte La de Yorgos Yorgos no va a llegar No, ya Ya no se restresa Porque ya la movía Ya la atrasaron Ya pasó Este Ustedes me dijeron Que querían platicar De sus decepciones Del año Ya no hay diapositiva Pero Pero pueden contarnos Quita la diapositiva Para verlos Vamos a quitar la diapositiva Este Esto fue todo Por Por la diapositiva De hoy Ahora sí Iván, ¿cuáles son Tus decepciones del año? Mis decepciones Del año Pues Son Son muchas Son muchas, ¿verdad? Empezando por Indiana Jones 5 Puta película Me estaba Jesteando Son No Freedom Es Kina Marink Marink Que no sé si la vieron Yo sí, güey No Una propuesta interesante Para el género de terror Pero se nota que ni el director Sabía que estaba Pinche haciendo O sea Sí Una de Netflix Que no la voy a mencionar Cocaine Beer, güey Que Esperaba cuando menos Que fue una película De la cagada Pero ni siquiera Me dio risa, güey ¿Sabes? O sea Sí Me pone triste Pensar que este fue El último trabajo De Rey Liota, güey O sea Un poquito de la verdad, güey Me acordaba de eso, güey Este Quantum Mania Oye, pero O sea Shadow Freedom ¿Esperabas algo? No Estoy hablando De las preguntas más culeras Que viste No Decepción No, decepción Güey Ah, pues Quantum Mania Estás esperando algo, güey Y cocaine Cocaine Beer E Indiana Jones ¿Cómo ibas a esperar algo De Quantum Mania, güey? Pregunta seria Sí Bye ¿Neta? Es que aparte A ver, a ver, Leo Igual me vas a pendejero aquí, güey Pero siento que Aún en la película más culera Que yo había De Marvel en ese momento Mínimo decía, güey Me la paso cagado ¿Cuántos menian, no mames? No pensé que iba a estar tan culera El hombre es morado Es que A ver, ahí sí te puedo decir que Poner a Kang El villano con Ant-Man Kang Celado Pero Yo igual estoy con dos Que menciono, Iván Que son en mi lista igual Este Cocaine Bear Yo Ah, como dijo Iván Yo dije, güey Esta más Está bien cagada, güey O sea, va a estar bien divertida, güey Pura mierda Bien aburrida, güey Yo estaba jeteando Yo vi Shazama el otro día Y Shazama me gustó más, güey Y este Skin of Maring También me decepcionó Sí tenía muchas ganas de verla Y sí Se me hizo como Muy tediosa Como que la alargaron muchísimo Lo sabía que estaba haciendo, güey El director Sí, sí, güey Nada más Grabó su pinche casa En la madrugada, güey Así, nada más Lo subió, güey Grabé así a Leo Ahorita Y este Creo que esas dos son Decepciones fuertes De ahí Chance y Mario ¿Nadie vio Indiana Jones? Yo se la vi Nada más a millón Güey, no mames Sí Güey, es que Disney tenía un personaje Muy padre Que le pudieran ver un final Decente, güey Pero O sea, yo les puedo decir Que tiene como Unos efectos iniciales Como que quieren hacer Más joven A Harrison Ford Se ve muy raro, güey Siendo que estoy viendo El Expreso Polar Un juego de PS4 Y como que llega Un punto de la trama Como que dices ¿Qué pedo? Ya son dos horas, güey Y Por ejemplo Hay películas como El Señor de los Anillos De la versión extendida Que son cuatro horas Y la siento así No mames Esta película Me quedé como ¿Qué pedo? Es Indiana Jones Y la siento larguísima Ya me estaba jeteando Y luego matan A otro personaje De Sia Sia La La voz Sí Pero fuera, ¿no? Sí Qué pendejada Pero también Yo también mataría El pichicha Leo ¿Qué? Leo, Sam A ver Este Yo Es que Casualmente no me he decepcionado Con nada Porque no voy esperando O sea, de las pelis Que he visto así De que O sea, no voy esperando Nada, güey Así que Chazam No voy esperando Nada, güey Y aunque digas Tipo Barbie Tampoco, güey Ya habíamos platicado Que no Yo no tenía Como que muchas expectativas Pues Pero Por ejemplo De películas Que a lo mejor Sí les esperaba Un poco más Este Astero y City La verdad Sí tenía bastante Más expectativas Sí Un gran De que me decepcionó Un poquito Este Pero tipo No voy a decir Blue Beetle Porque pues no, güey O sea, decepcionó Y aunque me haya gustado Mucho Sí esperaba un poquito Más de Voice of Raid O sea, yo sí Yo sí me esperaba Una película Perfecta La verga Y pues no lo es, güey O sea, no lo es Sí, yo sí que Iván iba a mencionar Always of Raid Ajá, este Always of Raid Entonces Película Ahora No sé Si ahorita decimos la contraparte La digo de una vez Películas que me Sorprendieron ¿Sorprendieron? No sé qué es dejar Que Sam pase el primero Sí, sí Que Sam pase el primero Pues miren Mete la verga Sam Sí, sí Yo la primera Que les puedo decir Que me decepcionó mucho Es de un De un Un integrante De este podcast Que la verdad Yo lo respetaba Pero después De esta recomendación Dije, güey Se nota que no estudió cine, güey El pinche Leo, güey Me dijo, güey Ve que viva México, güey La vi, güey Dije, Leo ¿Qué pedo? O sea Se nota que tú Votaste por Morena, güey Ya, o sea Me puse muy triste No, no me puse Lo es panista, güey Lo es panista No, nadie de aquí Sabe mi posición política, güey Es periodista, güey Es que tú votas en Guatemala, ¿no? Bueno, él es socialista Porque donde vive su novia Ahí existe el socialismo Y el comunismo O sea, él votaría por Maduro Perdón En Guatemala Es donde está el presidente Sé que es como joven Y que es como Que invitó al visito a Comunica Y la verdad No No, no, no Eso es Bukele, güey ¿No? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, güey ¿Me invitó al visito a Comunica? Bueno, no sé No, ahí les va Ahí les va a decir Las que me decepcionaron Bien, cabrón La primera es un documental Que está en Star Plus Que sí Pero los documentales No son Cabrón Bueno Voy a decir un largometraje Que no tengan Que no tengan Entrevistas, güey Cabrón O sea, por gente como tú Estúpido No hay documentales chivos Pero bueno, a ver Una película que Una película que me decepcionó Se llama You People Sale Eddie Murphy Con este Jonah Hill Güey, tenía todo Para ser una muy buena comedia Y se vuelve como una crítica Pendeja de Twitter De qué es racista Y qué no es racista A unos compas De Flash De Flash Yo sí le tenía esperanza A Miss Muschietti Porque hizo muy buen trabajo En En It Y en Y también Andy Muschietti Tiene un corto, güey Así de plano secuencia Que te cajas, güey La neta A mí mamá nunca me ha gustado A mí It Sí me gustó A mí It Uno Es tremenda También Yo les puedo decir que O sea Y espero que este clip Se saque La película que me decepcionó Boy is Afraid Para Ferri O sea Yo la verdad Sí tenía muchas esperanzas De que este Este artista, güey Aunque sabemos que tiene Un chingo de problemas Con sus papás Se quiso coger a su papá, güey Odia a su mamá, güey Porque eso lo vemos En su corto Güey, ¿no han visto El corto de ese, güey? Es un corto muy bueno Pero no creo que sea Como experiencia personal No creo que se quiera Coger a su papá, güey Pero está bien No es negro O sea, de entrada Pero bueno, o sea, güey Él tiene un Él tiene un buen lenguaje Entiende que es El terror psicológico Güey, o sea Boy is Afraid Son tres horas Que lo pudiste haber dejado Una hora y media Y pudo haber estado mejor Y la última Que puedo decir Así que me decepcionó Pero duro, duro Pues también La de Adam Driver, güey La de los dinosaurios Tenía muy buena Muy buena propuesta O sea, Dinosaurios El futuro, Adam Driver O sea, podría haber sido Una película chida, güey Propuesta Tú vas al cine, güey O sea, neta, güey O sea Güey Yo, a ver Hay películas Como si te invitas, güey Güey, güey, güey Hay películas de papá domingueras Que de la paz de chingón, güey O sea, por ejemplo Vienen los Indestructibles 4 Esa es mi película De papá domingueras Que sé que me voy a cagar de risa, güey Yo esperaba eso De esta película de Adam Driver Y pues, no, güey O sea, picho película Insufrible ¿Cómo se llamaba? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco? Aplicamos la regla del Sam ¿Te cumple el título? ¿Sesenta y cinco? No, güey, no cumpleo No No cumpleo, no No hay sesenta y cinco, no Este, ok ¿Sorpresas? Sorpresas Yo voy a decir que La más grata sorpresa Que me llevo en el año Es heroico La neta, güey Es tremenda Este mes Este mes Este mes A finales de este mes, cabrón La vi La vi en junio Tío, la vi hace como tres meses, ¿no? Sí, sí, sí Es tremenda, güey O sea, la neta Esa sí la vamos a hablar aquí, güey Sí Junto a Cassandro Que están muy similares los estrenos, güey Fíjate que Tengo miedo con Cassandro Ah, yo también Tengo miedo, güey Aparte, o sea Yo sé que Gael puede hacer una buena actuación Pero ¿Que metan a Bad Bunny? Ah, cállate ¿Cuándo has visto una película buena de Bad Bunny, güey? No mames, ha salido en una, güey Va a ser Trenbano eso Y está buena, güey Aparte La doble doble es el arrepiento Así que por eso tienen mis respetos Aparte me interesa O sea, porque es una película pequeña Y yo esperaría Alguien como Bad Bunny En cosas así Piñatas con un chingo de dinero Pero esto O sea Quiero pensar que por algo Por algo se mete Pero dicen su amigo Muñoz Que está bien culerado Ah, güey Yo quiero ver Radical, güey Radical también Radical Radical también me interesa Se viene un buen mes para el cine mexicano Eugenio Arbez Bueno, porque es Un mes patrio, ¿no? Vamos a ver un video Un mes patrio también, ¿no? Sí Un especial Sí, sale Ah, no No, Radical sale El mismo día de Killers Radical sale Killers No, fue 19 El mismo día de Killers Bueno, el caso La mayor sorpresa del año para mí Bueno, ya esperaba algo bueno de heroico Por las reacciones que hubo en Sundance O no me acuerdo dónde Pero, verga, güey Neta Es tremenda, güey Es muy verga O sea, sí Atmosféricamente cabrona Si piensas que nos vamos a zurrar O sea, nosotros Te sumerge No, no Mira, fíjate que no creo que sea tan distante En, por lo menos en, en, en Como película No siento que sea tan distante a mano de obra, güey Sino que su trabajo de atmósfera Y el trabajo de envolvimiento con el espectador Güey Güey Te sumerges, cabrón O sea En el trailer tengo, güey No es posible O sea, yo me quedé como que Güey, este cabrón aprendió de Robert Eggers Aprendió de, güey De todos los cineastas mexicanos Así, o sea Es Te quedas de que a la verga Sí, de Michel Franco, güey Del mejor Michel Del mejor Michel Franco Justo De su mejor obra Dale, Juan Pachurita Nuevo orden, güey Este Y también Otra Otra sorpresa Otra sorpresa, güey Que Fíjate que Para mí Oppenheimer O sea, yo no me la esperaba tan buena, güey La neta Ok Yo no me la esperaba tan buena, pero Yo Para no decir Unas tan básicas O sea, tan especiales Como Oppenheimer Yo me voy a ir por dos Que fue Talk to me Talk to me A huevo Y fue una sorpresa Muy, muy cabrona Me parecía de lo mejor Que ha salido de terror, güey Sí me esperaba tal vez un poco Porque es Day 24 Pero por el presupuesto, güey Y viniendo de unos youtubers Me pareció una película Muy, muy buena, güey O sea Se la Hay que ser una, güey Y es que Es muy Es que Lo que tiene esta película Es que es ingeniosa, güey Porque se las ingeniaron Con el poco presupuesto Que tenían Eso es una película ingeniosa Para mí, güey Lo que construyeron Para hacer los giros De la cámara, güey Lo hicieron ellos Eso es ingenio, güey La otra sería Blackberry Que pues No ha llegado aquí a México Pero Blackberry Me pareció una Muy, muy buena película Y por último Pero no sé Te llevó Te llevó a screener Como la de ¿Cómo sí? ¿Fue Función VIP? Sí, fue Función VIP Y esta no sé Si diría sorpresa Porque a mí Sí me gusta Ben Affleck Como director Pero Air Me pareció una A mí también 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 Güey, qué película Yo quiero subir No, ya quiero verla Otra vez Ya me dieron ganas De verla otra vez Eso más Si la puedo ver En cualquier domingo No, güey Esa es película De las que ponen En el camión Pero estas películas Pero estas películas Que te bajas De que ¿Qué, güey? ¿Qué hiciste tu viaje? No mames, güey Vi una película de esa Sí, güey De esa que Que si la ves al final Te da miedo Llegar y no acabarla Sí Y ya sabes Que van a firmar A Michael Jordan Pronto Así No mames, güey Es que la firmen, güey A ver ¿Tú, Samu O Sergio? No sé Sergio 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 Yo Sorpresas Air Dungeons and Dragons La verdad Me gustó muchísimo Yo me acuerdo Que me la pasé Muy verga Cuando la vi, güey Y ese Mendejo Y este Ay, dijeron otra, güey Yo tenía otra La cabeza Bueno, es Ay, se me fue, güey Misión imposible Se me olvidó No, se me olvidó Ah, Evil Dead, güey Evil Dead, sí Nah, a mí Evil Dead No me gustó ¿Por qué, güey? Yo les platiqué ese día, güey Cuando estaba viendo Ah, sí, cierto Che película Bueno, a ver Ustedes digan En lo que yo encuentro la otra A ver, ¿vos saben? ¿Guardianes de la Galaxia? No sé, güey No, yo sí esperaba Guardianes de la Galaxia Esperaba que estuviera chida, güey O sea, que estuviera chida Bueno, ¿sabes qué? Tortugas O sea No, no pensé que me iba a gustar tanto El Gecko O sea, que sí Sí me sorprendí, güey ¿Sabes cuál? Me gusta tu vídeo A favor La neta Elemental Me gustó muchísimo Y pensé que iba a estar bien piñatas Sí, le doy oportunidad Pensé que iba a estar bien aburrido No lo he visto Yo no Yo no lo he visto Es Pixar Normal Pero me gustó bastante Y Tetris, güey Tetris, güey Tetris Gran película Tetris, güey Bien, verga, güey Güey, es que la neta A mí el Pixar Normal me mama, güey Así de que películas Como Luca Me maman, güey Sí No, a mí no le guste eso Porque sale en igles No mames Güey, no, quite el resto, Diego No, sí, quítalo la verga Güey, el red Pinche, Mario Güey, tenemos un clip De medio millón de views, güey Sí Solo hace falta la prueba Güey, aparte, güey Es así, de verdad, ¿no? Así de Sí, por fin, Mario Lo dice, güey No es cierto Aparte hay un chingo de banda ¿Sabes qué? Esa banda se enoja Porque digas que sean gays La gente es No, son amigos Nada más Ay, güey Este Pasamos de este gran momento Yo les puedo decir una Que Iván sí me va a confirmar Yo no esperaba nada de ella, güey O sea, entré en seco Así, cero Ray Lane Es una película de amor En Londres Muy bonita, güey Ay, yo la he visto, güey Se ve muy buena Muy, 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 muy Y aparte tiene O sea, tiene una propuesta Muy padre Que como Te identificas, güey Sí Cuando En ciertos momentos Cuando estás viéndola Hay un ojo de pescado Como que tiene una perspectiva Muy bonita Que juega mucho Con tu entorno Está muy padreza No sé si la han visto Se llama Animona Es una película animada No, güey Yo veo cosas buenas No No mames Quédense los cinco, güey Está Es que es progre, güey Tiene la bala El cerebro a los niños Se le gusta un ferro, güey A ver Estas películas Son para la bala El cerebro a los niños Nada, nada Está chida Ya está chida Yo no la he visto Pero quiero ver Y otra que eso es Gusto personal Que me sorprendió bastante Pensé que iba a ser Más malona La de Norhart Feelings La de Jennifer Lawrence Donde es un Ah, está mía, güey A mí se me hizo súper divertida ¿Está chida? ¿Neta? Sí, aparte ¿Está quedada? O sea, no está Es como comedia culera O sea, como que Neto, así tiene Cosas muy vergas, güey Y este O sea, güey, tú te cagas de rezo Con hijos de perra, güey Tienes toda la puta cara Yo me dijo Sí, güey, macizo, güey Qué gente de Ah, ya sé que otra Ya sé que otra Yvan me la va a respaldar Gran Turismo Neto, no esperaba nada Ay, no mames Se ve de huevo Me la pasé Me la pasé muy chido Viendo Gran Turismo Güey, Leo Espero que tengas Pero están crudos, güey No, espero que tengas Dead issues, Leo Te va a doler, güey O sea, vas a chillar, güey Oh, pues ya la vi, güey ¿Ah, la viste? Sí, sí la vi ¿Y por qué no te gustó? Pues, es como verbo Himian Rhapsody Pero sin lo chido De la música, güey O sea La verga ¿Saben una que me llama Mucha atención Que no he visto? Iván, creo que sí La de Netflix La de Tyrone ¿Cómo se llama esa? Ah, está buena Muy buena Está chida Sí Está chida Aparte que la llevo El pinche Boyega sí es muy buen actor Ah, no, pero fuera de mame, güey Terminando de ver Gran Turismo Sí me dieron ganas Pendejas de jugar Un juego de carrera, güey O sea, el chido De ser los arrancones Como comercial Sí, jala, güey Al chile sí Salí bien jalado Del cine, güey ¿En ciudades en arrancones? Hasta vi la maquinita Del cine Así toda putida Y dije Me voy a subir Y no hubiera tenido diarrea Muy bien Pues nada Para terminar Recomiéndense algo Para la semana Para nuestro público Yo les quiero Hacer Pero oigan sinopsis Yo les quiero recomendar Ahorita que mencionamos A Ben Affleck Ya le habían hecho un video Pero quiero recomendarles Gone Baby Gone Del año 2007 Directida por Ben Affleck Está muy vergas Es sobre Una niña que desaparece Una noche Sin dejar un rastro Y la familia Contrata a una pareja De detectives Para que investiguen Este pedo Que puede estar involucrado Con alguien del vecindario La neta Muy, 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 muy Chingona En cuanto a suspenso Ok Yo les puedo decir Una Que es como para relajarte Güey Así como que dices Ok, ya Tuve un día de la patada Voy a ver algo Que me calme, güey Se llama Yo no te emité A mi bar mitzva Es Adam Sandler Con sus hijas No es una película Que te va a Campear y todo Y no es de las De Netflix De Adam Sandler O sea, tú la ves y dices No es No No es una esposa De mentiras Pero tampoco es Estas que ha sacado, güey O sea Es un bien Ok Leo, ¿tú tienes alguna recomendación? Pues fíjense que No sé si ya las recomendaron En el que no estuve Pero Acabo de ver Mano de Hora Véanla Para prepararse para heroico Para prepararse para heroico Repito No es como muy distante A heroico En Cali O sea Sí, la sinopsis Buena película O sea, pues Es un grupo De albañiles Que Que al Al quedar una obra inconclusa De una persona rica Por Por su muerte Pues terminan Este Utilizando la casa Para vivir Entonces Pues hay como Pedos legales Así Muy buena película Repito Se van a encontrar algo así Pero Con Mucha mejor Mano de Hora Hay una que habla de ese mismo tema Pero Más realista Se llama Nuevo Hora Se la ha recomiendo bastante Sí, justo Este Es la visión De un buen De un buen futuro Para México Este Y luego como dicen Que no decimos Dónde están las películas Mano de Hora Está en Prime Ah, sí La de Sam Está en Netflix La de Iván Está en Prime para renta Está en 25 bar Y yo Y yo Me voy a ir Por una ¿Sabes qué? Para que el Iván Me deje chiquear Yo Estoy viendo Una serie Algo que no hago Por Y por presión de Iván Estoy viendo De ver Temporada 2 Sí Y si no las están viendo Ahí les va mi recomendación Y si eres como yo Que no te gusta ver series Esa es una buena opción Porque la mayoría De capítulos Son cortos No todos En esta temporada Hay uno que dura Como una hora Pero La de cine O sea No, no Esa es una clase De actuación Lo veré Pero te los tumbas En un ratito Así que bueno Esas son nuestras recomendaciones Muchas gracias amigos Espero les haya gustado Aquí se le acaba Les haya gustado este nuevo Episodio Algo que quieran decir Para despedirse El hombre moral Yo les puedo decir Que este formato Donde Sergio nos hace Que seamos más nosotros Me gusta mucho Me encanta Me gustó Este debate Entre Leo e Iván Me gustó Como Iván En un momento Se llegó a aputar durísimo Es este tipo de podcast Que yo escucharía Mientras estoy lavando Mis trastes Y me la pasaría De huevos Por dos Me gustó La dinámica Muy bien Bueno Pues nada No se pierdan Five Nights at Freddy's El 31 de octubre Vamos a hacer conteo Como lanza Faltan Dos meses Para Five Nights at Freddy's No pero Hago con el mismo Faltan Un mes Dos meses Faltan Vamos a cantar Vamos a despedir cantando Muchas gracias amigos Nos vemos en el siguiente episodio Yo fui Sergio Franco Nosotros fuimos Los Flaque Talks Nos vemos A la siguiente Adiós Faltan Gracias.